¡Suscríbete al canal! 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 ¡Algo así es imposible! ¡Responda, señor Bills! ¿Qué es lo que pasa ahora? Todo surge de acuerdo a mi predicción. Un ave de aspecto extraño aparecería en el Universo 7 y sería la causa de la aniquilación de los demás universos. ¿Te encuentras bien? ¡No puede ser más que un error! Toki Toki es muy importante para todas las dimensiones. ¡Se encarga de salvarlas! ¿Pero qué escándalo? No queda de otra que destruir este planeta. ¡Esperen un momento! ¡Eso no es justo! Oye, Trunks, me llevaré a Toki Toki. Sí. No importa si huyen. Somos dioses de la destrucción. ¡Chapa! ¡Ya no puedo sentir el quid del ave en ninguna parte! ¡Malditos terrícolas! ¡Es una grave ofensa oponerse a los dioses! ¡Alto ahí! Si se trata de las acciones del Universo 7, yo seré el responsable por ellos. Como quieras, Bills. ¡Vaya, señor Bills! ¿Eso es lo que creo? ¡También pelearé! ¡Trunks, espera! ¿Entonces nos enfrentaremos al señor Bills? La Tierra está en peligro. No hay más opción que esta. La última vez que nos enfrentamos fue cuando nos conocimos, señor Bills. ¡Eso claro! Sin tomar en cuenta las peleas entrenando. No hay más opción que nos enfrentamos. ¡Pállol! ¡Pállol! ¡Se trata! ¡Pállol! 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 Debo darme crédito a mí mismo porque inicié el nuevo experimento en el momento apropiado. Lo que los dioses tratan, ¿es encontrar a esta ave o me equivoco? ¿Dogi Dogi? ¡No se distraiga! Es la peor situación. Aún así no somos rivales para luchar contra el señor Bills. ¡Drux, quítate! Él sigue a otro nivel. Lo siento mucho, señor Goku. Sí. ¿Ah? ¡Son ustedes! ¿Quiénes son? ¡Padre! ¿Qué? ¡Son iguales a Goku y Vegeta! No puede ser. Escuchen todos, este no es el mejor momento para este tipo de cosas. ¡Solo miren en ese lugar! ¿Y eso qué es? ¡Es una completa locura! ¡Verece ataque a nuestros universos! ¡Vamos! ¡Vamos! Varios planetas fueron destruidos Hay cosas más importantes que ayer saben Oye, Krilin, ¿qué ocurre? ¿Acaso te sientes mal? Sí La supremo Kaiosama del tiempo nos contó la situación actual Algo terrible está a punto de suceder Con que son Goku y Vegeta de otra dimensión ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Es Fiu ¡Ese tipo es solo problemas! ¡No! ¡Pero si esa ave es! ¿Verdad que es muy bonito? Tiene de nombre Doggy Doggy Así que esa es la verdadera ave de la catástrofe ¡Exacto! ¿Sí recuerdan lo de la semilla universal? Pues debajo de mí empezó a crecer un sagrado árbol universal Entonces, Hats ¿Solamente era un experimento para completar tus planes? No tengo idea quién eres tú Pero lo que planeas hacer ¿Quieres utilizar a los universos como alimento para el gran árbol legendario? ¿Y qué diablos harás cuando el árbol crezca? Mi plan maestro constará de crear un nuevo universo Una vez que haya adquirido la energía vital de todos los universos Finalmente seré capaz De crear mi propio universo ¡Eso es lo mejor! ¿No creen? ¿Qué? ¡Maldito idiota! ¡Oye, Krilin! No No es posible De repente pierdo mucha fuerza ¡Señor Pícoro! ¡Papá, mira! ¡Algo le pasa a la ciudad! ¡Señor Pícoro! ¡Qué hace! ¡No! Oye Krilin ¿Ya te sientes mejor? ¡Sí! Ya me siento mucho mejor ¡Muchas gracias, señor Bills! ¡Me salvó la vida! ¡Rayos! No sé por qué hago esto por ustedes. ¡Escúchenme! Estas raíces que ustedes ven aquí se están alimentando con la vida del planeta. Por ahora solo absorben mi energía, pero no lo soportaré mucho tiempo más. Ni siquiera yo puedo destruirlo fácilmente. Ustedes encárguense del tipo raro con lentes y del árbol universal. ¡Sí! ¡Eso ya sabemos! ¡E iremos enseguida! Nosotros vamos a investigarlo por cuenta propia. ¡Vámonos, Vegeta! Sí. Señor Goku, yo también iré. Sí. ¡Ay, qué lástima! Pero seguramente solo seríamos un estorbo. No se preocupen. Nosotros haremos todo para ayudar desde aquí. ¡Ja! Solo fue un relleno. Pues bien, ya es momento, así que vámonos para allá. ¡No! ¿Cómo están, compañeros? ¿Les preguntaré si quieren realizar sus sueños al ser parte de este nuevo mundo que estoy por crear? Tú eres un Saiyajin, ¿no es verdad? ¿Y qué problema hay si es que es así? ¿Qué demonios hace un Saiyajin en este lugar? Diablos, parece que esto no se puede evitar. ¡Deberían llevarse bien como compañeros! Ustedes dos se deben llevar bien, muchachos. Recuerden bien que antes de que fueran derrotados por Goku y el resto de los guerreros, yo intervino en la historia y los salvé de ese final. Esta es otra oportunidad de empezar de nuevo. ¡Qué comportamiento tan innecesario! ¡Esta vez no voy a perder ante ellos! ¡TOKI! ¡TOKI! ¿Dices que Fiu debería estar en este planeta? Así es. Toki Toki nos dijo que Dogi Dogi debería estar en este planeta. Deduzco que Fiu también debería estar en este planeta, seguramente. ¡TOKI! Muchachos, ¿qué es lo que sucede? ¡Shh! Pequeña Pan, escucha eso. Invitó a otros a pelear. Sí. ¡Pequeña Pan! ¡Quédate ahí y cuida a Toki Toki! ¡Sí! ¡Pero si tú eres Tardless! ¡Ey! ¿Qué tal, Kakaroto? ¡Ah! ¡Cuánto tiempo, Saiyajin! ¡Ya los quería ver de nuevo! Y si recuerdo correctamente, ¡tú eres Boyan! ¿Ustedes lo conocen? ¡Ellos son villanos que atacaron la Tierra hace mucho tiempo! ¡Imposible! ¡Eso no puede ser! ¡Tú eres Goku, no es verdad! ¡Te mataré! ¡Después de que te mate a ti, el próximo será tu hijo, Gohan! ¡No te entrometas! Dime, ¿de qué forma han resucitado? ¡Responde! Como si te fuera a responder, maldito idiota. Con que esa fase podría resultar efectiva. El inmenso poder del fruto del árbol sagrado me llevará a niveles más altos que el tuyo. ¡Sólo mira! Su poder está elevándose más. Parece que has entrenado bastante. Ahora podrás saborear el verdadero poder del fruto del árbol sagrado. Me alegro de que sea así, porque estaría decepcionado si ese es todo tu poder. ¡Qué imbécil! ¡No! 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 Oigan, oigan. ¿A dónde creen que están mirando? Los oponentes que deben enfrentar somos nosotros. Parece que todos en este planeta están divirtiéndose a lo grande. Gracias a que hay un mundo donde puedo aumentar su poder. Bienvenidos al mismo infierno. Malditos simios ingenuos. Si fuiste tú, ¿quién se contactó con nosotros? ¿Quién diablos eres tú? No, 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 no. Muy bien, Goku y Vegeta. ¿Qué tal si empezamos ya? Comienza el análisis. ¡Cuidado, Kakaroto! ¿Qué se supone que está haciendo? ¡Eres un maldito! ¡Ese ataque es una molestia! ¿A dónde se supone que apuntas? ¡Vegueta! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Esa miserable sabandija ya me está hartando! ¿Cuál es el propósito de hacer todo esto? ¡Aaaaaaah! ¡Me las vas a pagar! ¡Yo acabaré contigo! ¡Aaaaaaah! 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 El Super Saiyajin 4. Lo estuve esperando. ¡Con que te crees mucho! ¡Enfrenta a mi Galick Four! ¡Dame! 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 ¡Daaaaaah! ¡Al fin lo hicieron! ¡Dame! ¡No puede ser! ¿Qué es lo que hace? El análisis fue completado. ¿De qué análisis estás hablando? Así que ese era tu objetivo desde el inicio. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué situación más aburrida? Creo que ha llegado tu momento de brillar, Doggy Doggy. ¡Doggy! ¡Doggy Doggy! ¡No puedo moverme! ¡Doggy! 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 ¡No, Doggy Doggy! ¡Ya lo capturé! ¡La misión fue completada! ¡Ya podemos irnos! ¡Vámonos de una vez, Doggy Doggy! ¡Doggy! ¡No! 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 Es infeliz de Few! ¡Suki desapareció! ¡Todos esos cobardes! ¡Huyeron rápido! ¿Qué debemos hacer? ¡Pudieron secuestrar a Toki Toki! ¿Qué es lo que Few piensa hacer con Toki Toki? ¡No! 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 Los datos que conseguí de ellos ahora son tuyos! ¡Yanemba! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¡No puede ser! ¡No funcionó! ¡No! 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 ¡ nawet ahí! ¡Araaaah! ¡Aика! ¡Paja! ¡Aaah! Lo que ustedes están presenciando es el resurgimiento de un renovado Yanemba. Pero no es el mismo Yanemba que conocían. Ha incrementado más su poder de batalla gracias a los datos que robé de ustedes. Infeliz. ¿Acaso quedaron atrapados a través del tiempo? ¿Son ustedes dos? ¿Pero qué hacen aquí? ¿La Patrulla del Tiempo? ¿Ya te fijaste, Trunks? ¿Puedes reconocer este lugar? Parece ser otro aliado de Pew. ¡Vamos por él, Vegeta! Es completamente inútil. Una vez robe sus datos, ustedes no serán rivales para Yanemba. ¡Él puede leer lo que hacemos! Así es. ¿Cómo es que ustedes llegaron hasta aquí al infierno? ¿Ah? ¿Entonces es el infierno? Señor Goku, ¿estás seguro de que es así? ¡Ah! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Buen trabajo! ¿Qué hace? ¡Conozco a esos dos! ¡Aaaaaah! 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 ¡Qué desgraciados! ¡El dios demoníaco Sarsa! ¡Y Goten! ¡Suscríbete al canal!! ¡Yin Run! ¡Demonio Zarsa! ¡Cotín! ¿Acaso ya los conocían antes? Ellos son demonios del Reino Oscuro. Los habíamos derrotado hace ya un tiempo. ¡Eso quiere decir que son antiguos villanos! ¿Quieren saber cómo el árbol universal? ¿Destruye universos? ¿Cómo? Deberían ver sus caras. Eso aún es imposible. ¿Qué? Ese es el estado actual Es terrible Aquí viene Pero si es ¡El ki de los dioses! ¡Begueta! ¡Begueta! ¿Qué hizo? ¡Begueta! 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 ¿Qué podemos hacer para ganarle? Escucha, Goku Intenta aquello que hicieron cuando lucharon con los dragones oscuros Es tu oportunidad ¿Ah? ¿Hacer aquello? ¡Escuchen todos! ¡Tienen que brindarme todo su ki! ¿Y por qué tendría que hacer algo como eso? No hay otra opción, padre Muy bien, ¡empecemos con esto! ¡Rápido! ¡No podremos detenerlo más! ¡Es muy poderoso! ¡Cuento contigo! ¡Mi otro yo! ¡Tienes que acabar con él! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Tienen que retroceder ahora! ¡Este es el potencial Saiyajin! ¿Qué es esta gran energía? Este es todo el poder del Super Saiyajin 4. El potencial al máximo. ¡Este es el potencial Saiyajin! ¡Escucha, Vegeta! ¡Haremos aquello otra vez! No es necesario que me lo diga. Solo vamos por él. ¡El poder del Super Saiyajin 4! ¡Debe ir concentrado en este ataque único! ¡Ataque del Dragón Destructor! ¡Anaque del Continuar! ¡No! ¡No! ¿Este es el fin? ¡Ese poder fue completamente increíble! Tenía que serlo. Después de todo, también Mickey estaba allí. Habría sido un problema si con él no lo conseguían. ¡Cuánta razón! ¡Muy bien! ¡Es hora de buscar al árbol universal! ¡No! 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 No reconozco este sitio. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué pasa, Vegeta? Aquí es a donde debíamos llegar. ¡Muchachos! ¡Observen! ¿Ah? En este lugar encontraremos a Pew. El árbol universal que estamos buscando se encuentra en este entorno. Bajo nuestros pies exactamente. ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Y ese es... el árbol universal? ¿Es más grande aún? ¡Basta! ¡Yo mismo destruiré esa basura en mil pedazos! ¡Espera, Vegeta! ¡Papá! ¿Qué pretende haciendo eso? Ay, no me digas que Vegeta piensa que sus poderes podrán destruirlo. Lo que haga será inútil. ¡No! ¡Es un inconsciente! ¡Solo está malgastando tiempo y energía! ¡Hasta nunca! ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué fue lo que ocurrió? Probablemente. Toda esa energía fue absorbida por el árbol. ¡Exacto! Lo que dices es correcto. ¿Cómo? ¡Sean bienvenidos! ¡Hasta los mismos dioses no pueden intervenir en este espacio-tiempo! ¡Fiu! ¡Hasta que por fin das la cara! ¡Fiu! ¡Escúchenme, muchachos! ¡Solo nos queda por esperar la creación de un nuevo universo juntos! ¡Ay, por cierto, Vegeta! ¡Muchas gracias por tu generosa donación de energía! ¡Obsérvenlo! ¡El árbol universal lo disfruta enormemente! ¡Maldita basura! ¡Hay que ir por él! ¿Se fueron? ¡Señorita Toa! El resto queda en tus manos, Fiu. ¿El resto queda en mis manos? ¿Qué habrá querido decir? ¡No, Vegeta! ¡No me digas que es... ¡El ki de Kamba! ¿Qué? Exactamente. Este es el aura que desata Kamba, que por cierto, es muy interesante. ¡No! ¡Retírate de una vez! ¡Vegeta! ¡No me retiraré! ¡Lo tengo justo aquí! ¡No me retiraré! ¡No! ¡El experimento comienza! ¡Ya lo habías experimentado, ¿cierto? ¡No! ¡Ah! ¡Lo veo y no lo creo! Ustedes son tan compañeros que no piensan luchar entre sí, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Maldito imbécil! ¡Qué curioso! Si los golpeo fuerte, regresarán a la normalidad. Por lo visto, aún tengo tiempo para investigar un poco más. ¡Ya no puedo esperar más! Estaremos juntos para ver este gran logro. El momento en el que este universo será destruido para dar paso al nuevo universo que he creado. Ese sujeto llamado Zarsa me lo entregó antes de llegar. No será imposible ganar. Él cuenta con el aura maldita de Kamba, así que no podremos ganarle. Entonces Bellito será el único capaz. ¡No tenemos tiempo! ¡No tenemos tiempo! ¡Derrotemos de una vez a Few! Solo porque es la única opción. ¡Ah! Recuerdo haber visto eso en el planeta prisión. ¿Utilizarás una barrera? ¡Tus experimentos fracasarán! ¡Q! ¡Tus experimentos fracasarán! ¡Haz! ¡Novir! 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 podrán escapar del campo de energía que fue creado con base en el aura maldita de campbell les diré algo interesante yo fui quien creó a mi querido hijo fio pero qué dices puede ser a qué te refieres tú lo creas de así es ese muchacho es la mezcla de información perteneciente a varios poderosos guerreros de diferentes líneas de tiempo para que lo sepan él es quien sobrepasará al gran mechikabura ya es un hecho y así levantaremos nuevamente al reino oscuro de los demonios pero qué hace esto es observen la materia oscura es la vida misma del gran señor de las tinieblas el gran mechikabura liberó su materia oscura justo antes de ser derrotado por tron y al mismo tiempo la materia oscura liberada también está dentro de ustedes si combino esta materia con fio él despertará como un nuevo señor de las tinieblas y esta es toda la historia no no permitiré que te salgas con la tuya pero si ese es mira Disculpen, pero olvidaron esto ¡Son Gohan y Goten! También ya obtuvimos la materia oscura de estos dos sujetos Y ustedes ya no nos sirven para nada Desaparezcan en este espacio-tiempo ¡Maldición! ¿Quieren saber algo? A mí no me gusta pelear como a ustedes Pero al luchar puedo sentir que eso me ayuda a entender cuáles son mis raíces ¿Pero qué tonterías estás diciendo, Few? ¡Ya deja de hablar disparates y mejor muéstrame todo tu poder! De acuerdo Ya veo Así que ese es tu máximo poder No permitiré que te metas con la creación de este nuevo universo Este es el momento de terminar ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eres más poderoso! ¡No hay comparación con la fuerza que tenías en el planeta prisión! ¡Eso no podrías saberlo si siempre pasas observando! ¡Oculto desde las sombras! ¡Tienes mucha razón! ¡Pero me gusta ser observador desde el oscuro! ¿Qué pasa? ¡Sí, por fin! ¡Llegó la hora de que el nuevo universo nazca! ¡Maldición! ¿Ya es demasiado tarde? ¡Así es! ¡El árbol universal está listo! ¡Dará paso al nacimiento del nuevo universo! ¡No puede ser! ¡El árbol se marchitó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué diantres! ¡Él está pasando con el árbol! Señor Bills, el deseo de eliminar todas las raíces del árbol universal fue todo un éxito. ¡Sí, por fin! ¡Llegó la hora de que el nuevo universo nazca! ¡Maldición! ¿Ya es demasiado tarde? ¡Así es! ¡El árbol universal está listo! ¡Dará paso al nacimiento del nuevo universo! ¡No puede ser! ¡El árbol se marchitó! ¡Qué diantres! ¡Él está pasando con el árbol! ¡Señor Bills! ¡El deseo de eliminar todas las raíces del árbol universal fue todo un éxito! ¡Ya entiendo! ¡Es obra de los dioses! ¡Qué cosa! ¡Es el aporte del señor Bills! ¡Maldito sean! ¡Faltaba muy poco para concluir! ¡Las cosas terminaron para ti! ¡Few! ¡No! ¡Me los pagarán dioses entrometidos! ¡¿Cómo se atreven?! ¡¿Cómo se atreven a pisotear mis planes?! ¡Few! No esperaba esa reacción de ti. Presta atención. Traje algo especial para ti. ¿Pero qué? Todo es parte del plan. El momento esperado al fin llegó. Sí. Mi verdadera identidad. ¡Ahora es claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! Espera, ¿debería llamarte mamá desde ahora? Novio, usted es el gran rey demonio. Y nosotros dos, sus fieles sirvientes. ¡Abandonen este lugar! ¡Despierta ya! ¡Árbol universal! ¡Ya basta! ¡No puedes dejar de interferir en mis planes! ¡Es el momento en el que podré hacer resurgir al árbol universal usando mi poder! ¿Qué hará si se llega a crear ese dichoso universo tuyo? ¡Entonces solo quieres cumplir tus berinches, ¿cierto? ¡Ya te lo he dicho una y otra vez, pero molesta! ¡Ah! 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 ¡Granfew! ¡Continúe con su plan! ¡Es de extrema importancia! ¡Basta! ¡No! ¿Ah? ¡Pero si ese es! ¡No puede ser! ¿Demigra está ayudando a la patrulla del tiempo? ¡Ahora sí me hiciste enfadar! Muy bien hecho lo lograste ¡Ya no permitiré que hagas lo que te dé la gana nunca más! ¡Ya verás! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Fue suficiente! ¿Es todo lo que tienes? Para nada. Pero antes cambiaré este horrendo ambiente. ¿Acaso hizo...? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estamos? ¡Bien! ¡Vamos a bailar! ¡Estoy harto de esto! ¿Por qué tiembla? ¡Este quiese! ¡Llegó! ¡Es Broly! ¡Kakaropo! ¡Y Vegeta! ¡Fuera! ¡Fuera! Es Broly. No sabíamos de su paradero. Mucho menos su estado después de esa pelea. Aunque fue liberado, ¿sigue luchando instintivamente como un demonio puro? Considerando su suerte al salvarse de la muerte, su poder de batalla se volvió demasiado alto e imparable. Y si se volviera demasiado fuerte... ¡No lo creo! ¿Acaso Prolly? ¡Sí! ¡Arrebasó sus límites! ¿Pudo alcanzar ese estado por cuenta propia? ¡Son ustedes! ¡Maldito Kakaroto! ¡Di Vegeta! ¡Uh! ¡Ahah! ¡Ahah! Parece que ya no jugarán conmigo. ¡Demonios! ¡Me descuidé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¡Nunca lo harás! ¡Nunca lo harás! ¡Nunca lo harás! ¡Nunca lo harás! ¡Guarda silencio! ¡Nunca lo harás! ¡No hay necesidad! ¡Cárgate de esa infeliz. ¡Nunca lo harás! Ya es hora ¡Laberinto del tiempo! Resultó tal y como esperaba ¿Es en serio, Demigra? ¿Cuánto tiempo crees que Fiu permanecerá congelado ahí? ¿Y para qué pensarlo más? Un movimiento de gran poder ¿Sí lo sentiste? Fue como si un nuevo universo empezara a nacer Actualmente estoy ignorando la providencia del universo distorsionado ¿Señor Bills también puede sentirse así? ¿Dónde están los señores Goku y Vegeta? Acerca de esos dos ¿Seguro estarán bien? ¿Qué diablos fue lo que ocurrió después de todo eso? Además, ¿en qué lugar estoy? ¿Es la Corporación Cápsula? ¿Esta es la capital del Este?